Doctor Concha, mil gracias. Quiero agradecerle infinitamente al Comité Organizador con esta invitación que realmente me honra. Y quiero dar un agradecimiento muy especial a la persona que me asignó este tema, el doctor Fabián Juliao. Quiero contarles que esta charla me permite a mí, me ha permitido comprender. A ver, tuve un percance con la computadora y no puedo mostrar el testimonio de un paciente que me dijo, doctor, en la cronoscopia usted dijo que tenía remisión endoscópica, no tengo la cal proyo, la cal protectina, que está negativa. Y sin embargo, me dijo que tenía colon irritable. Y le dije, no, yo dije síndrome de intestino irritable porque el colon irritable no existe. Entonces, esta conferencia trata de discutir este aspecto. ¿Realmente hay síndrome de intestino irritable en el reto inflamatorio intestinal? ¿Coexisten estas enfermedades? No coincisten, sí coincisten. ¿O la reto inflamatoria es capaz de producir síndrome de intestino irritable? Para enfocar este tema brevemente, haré una generalidad de este par de enfermedades porque no es fácil comprender cómo podría interactuar y cómo podría estar presente en un paciente determinado. El SII, síndrome de intestino irritable, se define hoy día como un trastorno del eje cerebro o eje cerebro-intestino. Nadie sabe exactamente qué pasa, pero sí hay trastornos de la motilidad, hipersensibilidad, alteración de la microbiota, y el cerebro procesa normalmente las sensaciones periféricas. Y no obstante que se considere que es funcional, esa palabra está totalmente diferente a lo que realmente sucede. Por eso Roma quiere que ese término se desaparezca de la literatura médica porque el SII tiene mil alteraciones orgánicas. Lo que pasa es que no existe un marcador que lo puede identificar. Y la gente que tiene una gastroenteritis, 10% de ellos, seguidos hacia el futuro, hacen síndrome de intestino irritable. Lo que pasa es que, insisto, en el momento no hay marcadores biológicos para poder hacer el diagnóstico. De tal suerte que hoy día, para diagnosticarlo se requiere que simultáneamente haya varios síntomas que juntos van a predecir la posibilidad de intestino irritable. Y un síntoma cardinal imprescindible es el dolor abdominal. Una vez a la semana, estas crisis que se asocian a la defecación, cambian la frecuencia de las heces o cambian la apariencia, hay intestino irritable. Pero hay una condición que hay que tenerla absolutamente precisa. No puede haber síntomas de alarma o síntomas de alarma o anormalidades estructurales. La enfermedad inflamatoria es una patología específicamente o digamos que de manera muy sucinta o una alteración del linfocito T en respuesta anormal contra la microbiota. Y esta respuesta inmune anormal y esta respuesta inflamatoria anormal que no son controladas clínicamente se ven así. Una inflamación que no puede ser controlada por el huésped. Y el diagnóstico de esta patología se hace con base en la clínica, unos exámenes de laboratorio cuando se necesita y la biopsia va a confirmar la patología. La biopsia sola no sirve. Ambas entidades comparten que tienen un curso crónico recurrente, alteran la calidad de vida, son multifactoriales, tienen disparadores ambientales, hay alteración de la barrera mucosa en ambas. La microbiota es fundamental en ambas. Hay una predisposición genética y hay alteraciones psicológicas. Ellas comparten esta alteración. Entonces uno puede decir que el SII y la enfermedad inflamatoria producen síntomas y que el SII se dé fundamentalmente a esto, a una alteración del procesamiento cerebral de lo que pasa en la periferia. Y el enfermedad inflamatoria una inflamación y fibrosis crónica. El problema es que distinguirlas es absolutamente desafiante en la práctica clínica. Y la importancia que tiene para un clínico en cualquier instante que tenga un paciente con enfermedad inflamatoria en remisión profunda y síntomas de SII es esto. Se puede sobretratar de manera incorrecta un trastorno funcional o se puede tratar con medicamentos sintomáticos una enfermedad que tiene inflamación actual en ese momento. Diversas formas se han hecho para abordar este tema y voy a empezar diciendo que a nivel mundial 11% del mundo tienen SII. Solo 30% ellos consultan y los que consultan tienen mayores síntomas son más severos son más ansiosos y tienen menos calidad de vida. Y síntomas similares al SII se encuentran en el 39% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal quiescente. Sin embargo la verdadera prevalencia de que tanta síntoma de SII depende fundamentalmente del entusiasmo por buscar inflamación en el intestino. No es lo mismo ver SII en enfermedad inflamatoria cuando se basa en remisión clínica en calprotectina o remisión clínica más endoscópica o remisión clínica más endoscópica más histológica. De todas maneras depende de la intensidad con que se busque la inflamación. Y este estudio reciente ha encontrado lo siguiente que es un metanálisis con los mejores trabajos hechos en enfermedad inflamatoria y esta es la conclusión. muchos pacientes tienen síntomas digestivos aunque tengan remisión endoscópica. El mundo hoy día está preocupado por esta cosa. Entonces ¿cómo debe llamarse esta entidad? Mucha gente dice que esta entidad es SII en pacientes con enfermedad inflamatoria en remisión. Quiero contarles que hay que hacer un alto en el camino aquí porque no es lo mismo tener síntomas que parecen intestinos irritables a intestinos irritables y esta es la apuesta que mucha gente cree que hay que llamar esta nueva enfermedad. ¿Es posible que sea una nueva enfermedad? Esto lo voy a discutir en adelante en esta presentación. Hay gente que cree que se llama un síndrome inflamatorio intestinal irritable un síndrome irritable inflamatorio un síndrome irritable inflamatorio intestinal quiero contarles que si la apuesta en una de esas la van a perder. No es posible predecir eso pero lo que sí es claro con base en lo publicado es posible que sea esto. No es un síndrome de intestino irritable en un paciente con enfermedad inflamatoria en remisión son síntomas que cumplen criterios de ROMA 4 porque una característica fundamental imprescindible para el diagnóstico de SII es que no haya alteración orgánica en ese individuo. La pregunta fuerte que hay es ¿por qué esta gente con enfermedad quiescente puede tener síntomas similares a intestinos irritables? Y se han hecho múltiples estudios y uno puede sintetizar la evidencia publicada de la siguiente manera una gente puede tener insuficiencia pancrática exocrina alteración en la absorción o metabolismo de ácidos biliares un daño residual inflamatorio por inflamación crónica puede tener sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado una sensibilidad alterada inmotilidad alterada post inflamación crónica y puede tener también una alteración del sistema nervioso entérico como consecuencia de esta inflamación. y esta revisión sistemática ha mostrado que SIBO sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado la gente que tiene enfermedad inflamatoria tiene un riesgo de 10 veces de padecer SIBO y se ha encontrado que la prevalencia global de SIBO en enfermedad inflamatoria es 22% sin embargo una cosa interesantísima que se ha encontrado es que el microbioma no es distinto entre el paciente que tiene síndrome de intestino irritable al que tiene enfermedad inflamatoria con intestino irritable clásicamente se ha considerado que la colitis ulcerativa solo afecta la mucosa superficial del colon y que la enfermedad de crón afecta cualquier es más profunda es transmural pero ese paradigma es del pasado de que la colitis ulcerativa solo afecte la mucosa del colon y a raíz de esta sobreposición superposición de este par de patologías esto ha tomado mucho interés en la autoridad entonces hoy día es claro ya es claro que la colitis ulcerativa no se afecta solamente la mucosa esto es mucho más profundo este estudio hecho en la Cleveland Clinic recientemente ha mostrado esto estos colons que han sido estudiados esa línea que se ve ahí está mostrando como por debajo de la mucosa dependiendo de la severidad y de la cronicidad así mismo hay inflamación tremenda que puede incluso llegar hasta la cerosa y cuando se mide estos pacientes la fibrosis específicamente se encuentra que definitivamente estos pacientes tienen una alteración profunda de la mucosa y los síntomas en otros estudios se ha encontrado que los síntomas de pacientes que tienen intestino irritable es superior en la calidad de vida por supuesto al control y la gente que tiene enfermedad inflamatoria con síntomas de intestino irritable bien sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa es por encima de la gente control y la gente que tiene enfermedad quiescente y sin síntomas tiene menor alteración en estos parámetros una cosa importante es que el TN alfa el factor de crecimiento tumoral alfa la gente que tiene enfermedad de Crohn con intestino irritable con intestino irritable es mucho más alto y está estadísticamente significativo que la gente que tiene solamente síndrome de intestino irritable en cualquier variedad este estudio demuestra que aunque el individuo tenga una mucosa normal endoscópicamente se le puede encontrar una inflamación tremenda que no es posible verla endoscópicamente cambio a la gente que no tiene síntomas de intestino irritable aquí se ve como el TN alfa está prácticamente es un poquito más alto que la gente con SI pero menor que el que tiene la combinación de este par de patologías y la permeabilidad para celular está aumentada notablemente comparado con los controles en los pacientes que tienen intestino irritable los que tienen enfermedad inflamatoria y tienen síntomas de intestino irritable y la gente que no tiene estos síntomas funcionales está menor y también se ha encontrado con microscopía confocal que la gente aunque esté en remisión completa sintomática y endoscópica hay alteración impresionante las uniones intercelulares están dañados los desmosomas y se ha encontrado también que de manera análoga que la colitis linfocítica que no se ve nada en la endoscopia a la celibiópsia se ve perfectamente la alteración y se ve como en esta gente la probabilidad de síntomas funcionales es supremamente alta globalmente 40% de la gente con colitis linfocítica o colágena como un grupo tiene síntomas funcionales y en la linfocítica hay más síntomas que en la colágena pero quiero destacar aquí que esta analogía de inflamación imprescindible da síntomas funcionales en estos individuos y recientemente se ha encontrado y esto me parece espectacular me parece impresionante porque avanza mucho en el concepto la sobrevida libre de recaídas en un individuo cuando se compara la histología habiendo remisión endoscópica se ve como la normalización histológica versus histología quiescente versus actividad histológica en la biopsia ustedes ven ahí a la derecha esta curva de Kaplan-Meyer y en la vertical la probabilidad de que los desenlaces sean mejores en la gente que no tiene inflamación aquí se ve como hay sobrevida libre de recaídas con remisión endoscópica y se comparan estos parámetros histológicos y se ve que aún habiendo mejoría endoscópica hay mejor desenlace hacia el futuro si la histología está normal cuando se analiza esto de manera desprevenida y conscientemente viendo el día a día de los pacientes creo que esto se puede interpretar así una vez que se rompe un plato una vez que se inflama la mucosa es casi imposible restaurarla y esto se ha demostrado en múltiples estudios que la inflamación altera todas las terminales nerviosas hay inflamación constante y el paciente va a tener síntomas como la sensación de distensión abdominal o blotting que es la sensación subjetiva de que está soplado diarrea dolor y se baja la calidad de vida el enfoque terapéutico de esta alteración que se ve en estos individuos no se sabe cuál es ninguna guía actualmente publicada da orientación sobre qué hacer cómo manejar un paciente que tenga síntomas de SII y a pesar de tener totalmente endoscópicamente y clínicamente controlada la enfermedad inflamatoria no hacen recomendaciones entonces los expertos básicamente lo que quieren decir hoy día es que en un paciente que tenga síntomas subjetivos de SII hay que investigar profundamente si doy alteración inflamatoria con marcadores no invasivos con endoscopia y finalmente se va a manejar es la recomendación por el momento común SII con diarrea que es lo que más frecuentemente esta gente padece y el enfoque del SII con diarrea es múltiple quiero empezar aquí diciendo que la dieta baja en FODMAP es un abordaje dietético muy popular pero en estos días ha entrado en desprestigio porque los trabajos realizados con esta dieta baja en FODMAP en estos metanálisis ha encontrado que es tan malo el diseño de los trabajos involucrados ahí que parece que es un efecto placebo y recientemente esta metanálisis publicado ha dicho lo siguiente y quiero enfatizarlo aquí se han visto menos de 200 eventos menos de 200 pacientes en clinical trial y esto hace que no se pueda generalizar y por el momento la evidencia lo que dice es que es insuficiente para recomendar dieta baja en FODMAP en estos pacientes otros medicamentos que se pueden utilizar en la gente que tenga esta patología y que frecuentemente es diarrea será la rifaximina el uxadoline ondancetron tricíclicos y palblotting distensión abdominal será la rifaximina probióticos que están controvertidos el dolor antiespasmódicos pero quiero decir que la rifaximina en estos pacientes con síntomas de intestino irritable o síndrome de intestino irritable hoy día se ha encontrado que la rifaximina es un antibiótico que es espectacular es intraluminal y esto se considera con este medicamento y es que es un antibiótico en el intestino delgado pero en el colon y esto voy a destacarlo aquí ahorita en el colon tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto eubiótico se ha encontrado que la rifaximina es capaz de aumentar el lactobacilo bifidobacterio y el prausneusi que es un microbio importantísimo en el vaso de Crohn entonces este efecto eubiótico hace que este remedio cada día tenga más entusiasmo en el síndrome de intestino irritable obviamente que se ha encontrado también que ningún tratamiento para ese y es eficaz en todos los pacientes y se pueden combinar pero hay pacientes refractarios y también está hoy día la gente muy entusiasmada a hacer trasplante fecal en el paciente refractario ustedes acaban de ver cómo es tan difícil encontrar un donante de entrada por si alguien le toma atención a esta propaganda que se convierte en un donador universal en un donador espectacular de materias fecales quiero decir que los médicos no clasifican ningún doctor clasifica para donar materias fecales y esta propaganda es interesante porque Open Bion en Estados Unidos le dice a la gente convierte en un donador por cada popó que mande usted se gana 40 dólares y si es muy juicioso enviando las 5 muestras tiene un premio de 50 dólares hoy día el problema del donador universal es impresionante cuesta mucho dinero encontrarlo para descartarle patologías que están transmisibles no puede tener patologías relacionadas con el microbioma diabetes hipertensión obesidad irritable estreñimiento y no puede tener enfermedades transmisibles tampoco puede tener tatuaje y no puede tener piercing entonces hoy día con esta materia fecal encapsulada es posible que hacia el futuro se abran nuevas avenidas y este sería el problema que la gente no quisiera comer eso entonces los mensajes que yo quisiera para la casa de ustedes esta tarde son estos en colitis ulcerativa la inflamación va más allá de la mucosa los cambios por inflamación crónica pueden explicar los síntomas similares al SII la prevalencia de estos síntomas en remisión profunda es 27% y es más que en la población general el enfoque terapéutico es similar al SII con diarrea es difícil pensar que solamente es un overlap se requieren estudios prospectivos y la remisión histológica podría ser hacia el futuro un gran avance para manejar estos pacientes quiero contarles que los límites del conocimiento en la forma en que se puede concebir esto hoy día puede ser esto el tritutarget en el pasado era así cuando no se sabía mucho de la enfermedad inflamatoria intestinal este era el tritutarget revisión clínica como se vio que la revisión endoscópica disminuye notablemente las recaídas calidad de vida etcétera se va avanzando ahí y hacia el futuro es posible que entre más se sepa entre más se tenga conocimiento entre más se estudien estos pacientes este puede ser el próximo tritutarget entonces con esta estos pacientes que tienen síntomas similares al SII pero que de entrada estarían descalificados para esta enfermedad porque tienen una patología orgánica hace que el médico es el futuro a ellos los pueda ver diferentes gracias muy amables